La, 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 la Mira, que tarde más bonita, dame la mano que a un lugar te llevaré Donde los besos se confunden con caricia y te diré con toda el alma te amaré Vamos, que en cielo los espera, pronto sabrás lo que es vivir, lo que es querer La primavera ya llegó, dame la mano y tú verás Vamos corriendo hasta el lugar del que hablo yo Tu mano, tu abrazo, tu beso, los dos, en nuestro mundo de pasión Porque este amor, que entre los dos, no morirá mi amor jamás Y más te quiero, te diré, y más te quiero, más te quiero, me dirás Y entre tus brazos me reiré, y entre mis brazos me reirás Después los dos, siempre los dos, para querernos siempre más La primavera ya llegó, dame la mano y tú verás Vamos corriendo hasta el lugar del que hablo yo Vamos, que en cielo los espera, pronto sabrás lo que es vivir, lo que es querer La primavera ya llegó, dame la mano y tú verás Vamos corriendo hasta el lugar del que hablo yo Vamos corriendo hasta el lugar del que hablo yo Vamos corriendo hasta el lugar del que hablo yo Vamos corriendo hasta el...